Nancy Beatriz Lucero, candidata a becana de la sede universitaria de Chepes, licenciada en educación inicial, graduada de la sede regional Chepes. Actualmente cursando la maestría en educación en la Universidad Nacional de Quilmes, diplomada en psicopedagogía, lengua y literatura en la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consejera desde el año 2010 en el Consejo Consultivo de la Carrera Profesorado de Biología, conciliaria en el Consejo Superior 2014 y 2017 por el estamento docente, presidenta de la Unidad de Autoevaluación de la Unidad Académica durante los años 2008, 2012 y 2015. También con la Tecnicatura en Gestión Jurídica 2012, Profesorado Universitario de Educación Física 2006, 2012 y 2022 y en Enfermería Universitaria. Participación en Tribunal Evaluador de Trabajo Final en la Carrera Ingeniería Agropecuaria de la sede Chepes, directora de becas de CICIT, categoría graduados. Participación en Jurado de Evaluación Proceso de Selección Docentes Interinos. Además, participación en proyectos de extensión, de vinculación e investigación, asesoramiento pedagógico en instituciones de educación secundaria. Actualmente se desempeña como decana de la sede regional Chepes. Nancy Beatriz Lucero, Movimiento Nueva Unlar. En esta ronda, la candidata presentará su plataforma política para lo que cuenta con tres minutos. Escuchamos a Nancy Lucero desde este momento. Buen día para todos los presentes. Desde la gestión, el trabajo comprometido de la sede regional Chepes, sustentamos conjuntamente con este espacio un trabajo coordinado basado en tres ejes sustanciales, como es eje académico, eje institucional y también un eje económico financiero. Cuando hacemos referencia al eje académico, es importante mencionar que las ofertas académicas de todas las unidades académicas deben tener una mirada minuciosa, actualizada, siempre pensando en el rol del estudiante, del docente, de los no docentes y de los graduados. Esto significa que esos planes de estudios deben estar acordes a las necesidades sociales. También debemos promover un fortalecimiento en cuanto a esa calidad académica e institucional. Formamos profesionales que van a trabajar en el territorio. Necesitamos mantener ese régimen, ese análisis crítico de esas realidades para una toma de decisión concreta, coyecta, por parte de nuestros estudiantes y futuros graduados. Es importante que se conozca el territorio. Dentro del ámbito institucional, creemos que la normativa amerita un trabajo también estamentario porque tenemos normativas institucionales que ya tienen su tiempo. Necesitamos analizar, necesitamos actualizar y ser expeditivos sobre todas las cosas. Cuando hacemos referencia a ese trabajo institucional articulado, de pronto nos encontramos con esa normativa que amerita, se quiere, nos llama a trabajar para poder ser expeditivos, como decía, pero por sobre todas las cosas, que esas respuestas sean estratégicas y hagamos uso, ejecutemos esos objetivos institucionales que marca la Ley de Educación Superior para las universidades. Ese trabajo institucional articulado, no tan solo dentro de la misma universidad, sino en todo aquello que conlleva el trabajo con otras instituciones, como ejemplos de sistematización de academia, de trabajo administrativo. El tercer eje es el eje económico financiero. Este espacio se plantea trabajar la transparencia en la gestión... Así que tuvimos un problema acá con las pantallas, pero se terminó el tiempo. Esperamos mientras nos solucionan... Gracias. 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 Estamos solucionando los problemas, agradecemos a los candidatos presentes, le pedimos disculpas mientras solucionamos el inconveniente técnico. Gracias. Continuamos en esta ronda, la candidata expondrá sobre sus propuestas de gestión para lograr la excelencia académica. Tendrá dos minutos de tiempo, inicia ahora. Gracias. Cuando hablamos de excelencia académica, contemplamos el fortalecimiento en las clases y hacemos referencia a los recursos, tanto recursos humanos calificados, recursos didácticos actualizados, recursos tecnológicos. También hacemos referencia a esa actualización curricular que cada carrera debe revisar de manera frecuente, porque la sociedad demanda respuestas. Hacemos referencia también al desarrollo de actividades que tengan que ver con el fortalecimiento de aquellas clases teóricas que se proveen en cada una de las aulas y en cada una de las carreras. También determinar una agenda en cada una de las unidades académicas, así como lo escribe la sede regional Chepes, la secuencia de una serie de actividades que tengan que ver con la realización de trabajos prácticos. No tan solo en campo, sino también en laboratorio. Y hacíamos mención a esto de tener los recursos necesarios para garantizar. Cuando hablamos de las clases, esos recursos didácticos no tan solo hace mención a un laboratorio, a un viaje, sino también a tener una biblioteca o las garantías de conectividad. Pero también hace a la excelencia académica que todos los estamentos de las unidades académicas puedan participar en proyectos de extensión, en proyectos de investigación y también hacer vinculación con la comunidad. Gracias. Eje temático, vinculación con la comunidad. En esta tercera ronda, Nancy Lucero expondrá su propuesta para la vinculación con la comunidad. Comenzamos. En lo que se refiere a vinculación con la comunidad, tenemos el respaldo todos, las unidades dentro de lo que conformamos la Universidad Nacional de la Chioja, los convenios con la comunidad. Con la comunidad, con las distintas instituciones, pero también el trabajo constante para generar nuevos convenios que contribuyan a la formación académica, a esa excelencia académica que aspiramos. No tan solo con organizaciones formales, sino también involucrar otras organizaciones que proporcionan prácticas que enriquecen el conocimiento científico que construyen día a día nuestros estudiantes. Y que también, tanto docentes como no docentes y nuestros graduados, tengan esa oportunidad de participar dentro de esa vinculación. Es importante formalizar procedimientos administrativos que le den espaldo dentro de la normativa y dentro de la reglamentación. Trabajar en pasantías, trabajar en prácticas profesionalizantes, trabajar la movilidad docente y la movilidad estudiantil, aportar a lo que es la carrera no docente, involucrar un poco más a nuestros graduados. Pero sobre todas las cosas, establecer una línea de trabajo concreta, precisa, donde todos los integrantes de la comunidad universitaria tengan un papel fundamental, porque también hace al trabajo de las unidades académicas y especialmente de las sedes regionales. Se presentan las propuestas por estamento. En primer lugar, docentes. Se invita a Roberto Ezequiel Quintero. Su exposición inicia ahora. Buenos días a todos. El argumentar el por qué votar al Espacio Nuevo Unlar en la sede regional Chepes, sin lugar a dudas que todas las necesidades que emergen de la realidad de cada lugar que es particular y tiene sus individualidades, seguramente que amerita el tratamiento y la posterior consecución de las respuestas que son necesarias para lograr una gestión de calidad y que vaya en desmedro o en respuestas a las necesidades que se plantean. En este sentido, el por qué votarnos en la sede regional Chepes por lograr un fortalecimiento académico e institucional ligado, no es cierto, a las relaciones interinstitucionales que son traducidas en fortalezas que tiene la sede en cuanto a la participación en la comunidad, no tan solo en cuestiones relacionadas a charlas, a jornadas, a cursos, sino también a cuestiones que son vitales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad, tanto en los distintos órdenes, ya sea educativo, social, económico y educativo. En este sentido, también proponemos la revisión de la situación docente en cuanto a la situación de revista de cada uno de ellos, por ejemplo, están todavía hace bastante tiempo sin poder tener la posibilidad de la promoción en cada una de su profesión. En la mayoría de los casos, en las carreras, existen docentes que no han sido promovidos y que ameritan la necesidad de solucionar esa situación. Muchas gracias. Se presenta la propuesta para el estamento estudiantes. Invitamos a Juliana del Rocío Bruni. La escuchamos desde ahora. Hola, buenos días a todos, especialmente a mis compañeros de la sede regional Chepes. Primero que nada, quería hablarles a ellos para comentarles que este proyecto está pensado y está conducido por personas que aman a la sede, que aman al eular, que apuestan por un verdadero cambio para transformar la universidad. Por lo que les pido a mis compañeros, a los estudiantes de Chepes, que nos unamos a este proyecto, que trabajemos en equipo para que nosotros el día de mañana, como futuros profesionales, podamos tener una excelencia académica que nos lleve a esta mejor profesionalización para cada uno. En este proyecto ya no habrá individualismo, no habrá centralismo, porque entendemos y entiendo que esto es un acto colectivo. En esto nos salvamos todos, salimos de todo, como venimos haciendo ya hace varios años, donde las sedes están abandonadas lamentablemente, por lo cual le pido a todos e insisto nuevamente que trabajemos juntos, como lo venimos haciendo. Es por eso que yo como representante estudiantil me comprometo a visibilizar las inquietudes de cada uno, las necesidades, a brindarle un espacio de escucha activa, sin importar la carrera que sea, sin importar también el estamento en el que estemos cada uno. También me comprometo a brindarles apoyo a los futuros ingresantes, a brindarles herramientas que tengan, que necesiten, y si no las tenemos, las buscaremos como sea. A recondicionar espacios físicos, tanto observatorios, natatorios, laboratorios, entre otras cosas. Buscaremos becas para el interior, porque son muy pocas las que llegan, y buscaremos e insistiremos en eso. Es por eso que esta propuesta, insisto, no busca imponer, sino busca una inclusión para todos. Y le pido que por favor votemos, que vayamos a este acto electoral democrático y que seamos autocríticos, que pensemos y tengamos mucha memoria. Tengamos mucha memoria porque la finalidad de esto es tener una mejor sede. Gracias. Se presentan las propuestas para el estamento graduados y graduadas. Se invita a Jimena María del Valle Cornejo. Inicia en este momento. Bueno, buenos días para todos, primero y principal. Agradecer por el espacio que nos han brindado, porque en este caso me toca representar al estamento de graduados, y cabe destacar que la sede regional Chepes es la primera vez que cuenta con esta oportunidad. Teniendo en cuenta la importancia de lo que son las sedes regionales, debido a que para muchos, incluyéndome, porque yo soy una graduada de la sede universitaria Chepes, es la posibilidad de formación profesional y personal de muchos de los que no podemos alcanzar a poder estudiar afuera de nuestro lugar de retorno. Así que por eso es la importancia de la representación desde el estamento de graduados, debido a que vamos a apostar por una nueva, un LAR, por un nuevo camino que nos va a apoyar, en este caso, justamente por lo que vamos a luchar, principalmente en el caso de la descentralización de todo lo que es los trámites académicos. De que podamos tener como sede una autonomía, de que podamos llevar a cabo diferentes trámites, que lo podamos resolver de manera inmediata para todos los que nos acompañan en la sede, y no tener que siempre depender desde capital por un simple trámite, que lo podemos resolver desde nuestra sede tranquilamente. Eso por un lado, que nos va a llevar mucho a poder tener un acercamiento con todos los graduados y la vinculación, que es lo que nosotros queremos, que es fomentar el sentido de pertinencia en lo que es la sede regional, porque así como se forman los graduados, queremos que también se queden y poder aprovechar lo mismo de ellos. Gracias. Gracias. Se presentan las propuestas para el estamento no docente. Estará a cargo de Javier Nicolás Palacio. Su tiempo, Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como representantes de los no docentes del interior, vamos a exigir el cumplimiento de la estructura matricial de las sedes, de todas las sedes del interior, a partir de un estricto cumplimiento del convenio colectivo de trabajo para el ingreso, promoción y jerarquización de la carrera no docente. Que sea para todos los compañeros y no para algunos pocos o privilegiados de alguna gestión. Siempre respetando las autoridades del interior y el diálogo con el estamento. El respeto a la comunicación y el trabajo colaborativo es una prioridad para las diferentes artistas y vinculación con diferentes instituciones locales y de la región. A todos los expuestos, estoy seguro que lo vamos a lograr con un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto se llama Nuevo ULAR. Muchísimas gracias. Llega el momento final en el que la candidata decana tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarla. Escuchamos a Nancy Lucero. Creo que la sede regional Chepes ha mostrado en esta construcción que hoy nos convoca como candidatos los diálogos, el compromiso, el trabajo, mismos objetivos institucionales. Así se congregaron profesores, estudiantes, graduados, no docentes, para hacer una propuesta. Lo más valioso, el diálogo, ese compromiso y construir un proyecto institucional en las sedes regionales, llevando la bandera de la universidad pública a todo el interior de la provincia, dándole oportunidad, trabajando con compromiso a todos los jóvenes que de alguna manera sueñan y se ven en el futuro, trabajando de una profesión elegida. La sede regional Chepes levanta la bandera de los llanos, levanta la bandera de los profesionales que ha formado en estos 26 años y quiere seguir trabajando en la misma línea. Es por ello que pedimos el acompañamiento a toda esta comunidad universitaria que expresó su voluntad y que en mi nombre me lleva como candidata a decana de la sede regional Chepes.